¡Bendecidos con un año más! ¡Cumplemos 54 años a tu servicio! ¡Farmacias Batres, tu farmacia! Vamos con más este jueves. Los diputados se unieron para defender el pago completo de su aguinaldo y bono 14 y así protegerse del reparo de la Contraloría General de Cuentas. Pocas veces los diputados se unen para aprobar un tema en específico, pero hoy los colores partidarios y las ideologías no importaron. Todos se unieron para aprobar el Acuerdo 18-2017 y así proteger el pago completo de aguinaldo y bono 14 que reciben cada año. Según el informe de la Contraloría, los diputados recibieron más dinero del que les correspondía durante 2016 a través de estas prestaciones, porque se pagó sobre su salario total de 29.000 quetzales y no sobre el base de 9.000. Para no tener que devolver el dinero y para evitar futuros reparos, los diputados acordaron aprobar este proyecto de acuerdo y así tener un respaldo legal. La manera en que se aprobó generó duda, debido a que por más de una hora la sesión plenaria quedó suspendida. Los jefes de bloque se reunieron en el centro del hemiciclo, pero no decían nada. Minutos después, el diputado Estuardo Galdámez presentó una moción para alterar el orden del día y conocer un proyecto de acuerdo. Los diputados votaron a favor de ese procedimiento, a pesar que no se leyó de qué se trataba el acuerdo. Los diputados no se tardaron mucho en dar su voto a favor y fue allí cuando se leyó en el Pleno que buscaba el acuerdo. Durante la votación, varios diputados se quitaron las corbatas como muestra que era una decisión del Pleno y no de partidos políticos. Además, celebraron cuando, por mayoría, el acuerdo se aprobó. El acuerdo conmina a las juntas directivas o comisiones permanentes a pagar a los diputados la remuneración y demás prestaciones legales correspondientes. En las últimas líneas se lee y todos los demás derechos y prestaciones que la Constitución Política y demás leyes reconocen, lo que daría a interpretaciones como si ahora los diputados tendrían derecho a ser indemnizados. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Pues así como lo ven, los diputados defendieron el acuerdo aprobado y aseguraron que el pago completo del aguinaldo del bono 14 era un derecho adquirido. No hay que devolver nada porque no hay ninguna orden judicial que plantee que hay que devolver algo, ¿verdad? Y tampoco hay un juicio de cuentas en ese marco, ni tampoco es un blindaje, simple y sencillamente que se cumpla con lo que establece la ley. Si a alguien no le gusta la ley, lo que tiene que hacer es recurrir a la instancia correspondiente para que dicha ley sea impugnada o haya algún amparo a favor de quien no le guste la ley. ¿Por qué motivo? ¿Es una forma de garantizarse ustedes el pago del bono y el aguinaldo? No, porque hay controversias legales en el tema, entonces para asegurarnos y que la Junta Electiva tenga respaldo de todos los diputados para hacer los pagos correspondientes. La verdad que era respetar el derecho laboral en el cual se reconoce el aguinaldo y bono 14 de los diputados y como una acción eminentemente de diputados como tales y no partidaria, se optó por quitarse la corbata como una seña de unidad de todos los diputados en la defensa de los derechos laborales que nos pertenecen. Esto fue una decisión donde el Pleno está instruyendo a la Junta Directiva o a la Comisión Permanente en este momento que estamos en receso parlamentario para que nosotros procedamos a hacer el pago de las prestaciones correspondientes de acuerdo a como lo establece la ley. ¿Esto es por el reparo de la Contraloría? Esto es basándonos en lo que establece la ley orgánica del Congreso. Bueno, revisamos entonces el antecedente. Los diputados se ponen finalmente de acuerdo y trabajan para aprobar esta iniciativa para recibir aguinaldos, prestaciones de manera completa. Actualmente ellos deberían recibir, según la Contraloría, en base a lo que ganan como sueldo básico, no con dietas y demás, pero bueno. Y precisamente vamos a hablar en este momento con Walfrey Rodríguez, director de auditoría de la Contraloría. Buenas noches, gracias por estar con nosotros y nos gustaría saber su opinión, la lectura que le da a usted a esta iniciativa de los diputados de aprobar esta ley porque entiendo que la Contraloría quería que devolvieran el dinero que ya habían recibido por aguinaldos y por estaciones que no estaban de acuerdo a la ley. Por favor, buenas noches. Gracias, muy buenas noches, gracias por la participación y la oportunidad de poder aclarar ahí algunos temas en relación a lo que nos están dando ahorita en la situación de pura coyuntura. Pues yo creo que ellos en relación a la coyuntura que existe en el país ahorita, en relación a ciertos temores en hacer cualquier gasto que se pueda malinterpretar de alguna manera, ellos pues en conjunto todos emitieron este acuerdo, el cual según analizo es como un respaldo que le están dando al presidente de la Junta Directiva para que pueda hacer esos desembolsos en beneficio de los diputados. Es claro el artículo 55 de la ley de Orgánica del Congreso en la cual sí le habla a ellos en relación a los beneficios que tienen como el pago que se les tiene que hacer ahorita en estos casos. La Contraloría según entiendo aún todavía, después de la discusión de datos, tiene que ser el análisis, después del análisis pues entonces van ellos a decidir en un momento dado pues qué acción o qué forma van a hacer en relación al finalizar el análisis de los documentos. La Contraloría ha hecho estos, podemos decir, descubrimientos, estos hallazgos, estos reparos que dicen que ellos recibieron más dinero del que tenían que recibir. Ahora aparece esta ley. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Pueden hacer algo? Mire, las leyes obviamente fueron elaboradas de una manera en las cuales los contextos y la forma no va a variar cada vez que se cierre un ciclo o un año, o sea, la ley siempre va a mantener su contexto. Existan cualquier acuerdo que se puede emitir o alguno diferente para poder apoyar a alguna persona no quiere decir que vaya a cambiar el espíritu de la norma, o sea, las normas siempre se van a aplicar en la forma del contexto que fueron elaboradas. Bueno, muchísimas gracias, Walfred Rodríguez, director de auditoría de la Contraloría. Un poco da la impresión, es un momento, un impase donde no sabemos exactamente qué puede suceder, pero bueno, ya los diputados aprobaron o están de acuerdo en apoyar esta iniciativa. Muchísimas gracias por atender nuestra comunicación. Continuamos con más. Nueva pausa comercial. Regresamos. El exdirector del FBI acusa al presidente Donald Trump de mentiras y difamación. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!